cuando se veía muy lejos la posibilidad de que Julián Quiñones pudiera salir del Atlas. En las últimas horas se ha destapado que el conjunto del América llegó a un acuerdo con los rojinegros para el traspaso por una importante cantidad de dinero, misma que será bien recibida por el equipo tapatío. Si bien aún no se hace oficial la contratación, ya se han revelado detalles de que está solo a una firma de ser el nuevo jugador azul crema pero lo que sí se ha dado a conocer es la cantidad que habría pagado América por los servicios del cafetalero que fue poco más de 10 millones de dólares. Según ha dado a conocer David Medrano, periodista de TV Azteca, las águilas desembolsaron una cantidad llamativa de 10 MDD en los que se incluyen precios del traspaso como el porcentaje para el jugador. Un poco más de 10 millones de dólares pagará América por Quiñones. Solo falta la firma, los términos acordados, se lee. Por ahora todo se mantiene tranquilo en el entorno americanista. No han dado señales de que puedan anunciar al jugador en las siguientes horas pues este mismo viernes jugará en el debut de la Liga MX ante el FC Juárez, mientras que Quiñones juega con Atlas el sábado, aunque sí se ha llegado a un acuerdo no aparecería ya con los rojinegros. Julián Quiñones se ha convertido en uno de los jugadores más deseados por la Liga MX debido a su forma de jugar, llevando al Atlas a dos títulos luego de más de 70 años. Encontró su mejor momento con el cuadro tapatío por lo que rápido cautivó a más clubes pero el tema del dinero detuvo que saliera antes del equipo.